Las padres y abuelas, el feminismo, los centros de estudiantes, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, las luchas del 2001, las luchas del 2001, son nuestro proyecto político, son pedagogías de la sensibilidad contra la pedagogía de la crueldad, asesina estatal, patriarcal y capitalista. Y son indispensables construir el camino por la libertad, por la dignidad, de la hermandad entre pueblos, de la rebeldía, de la fuerza y de la sororidad, porque la sororidad son nuestros proyectos políticos. Y es sobre todo porque hay una generación que está dispuesta a cambiar todo lo que deba ser cambiado, Somos la generación que tiene en sus manos derribar una vez y para siempre al neoliberalismo en nuestra América. Porque la niñez, la burguesía, a mí me seca la poncha. Oh, no. No! On a final note, kids, don't forget to eat your broccoli. It's good for you! ¡Suscríbete al canal!